Hola, mi nombre es Nicolás Pérez, soy peleador de artes marciales mixtas, soy de Valparaíso, radicado acá aproximadamente hace 10 años. Yo llevo aproximadamente 13 años practicando artes marciales, tuve distintos profesores, practiqué boxeo en el club de Temuco con José Torres, después con Marcelo Sánchez, kickboxing, full contact, un poco de Muay Thai, hasta que me radiqué acá en Valparaíso y seguí practicando kickboxing, me dediqué a artes marciales mixtas, comencé a entrenar al diviso brasileño con el maestro Samir Dorado y bueno, no he parado, no he parado, he competido bastante, ha sido una vida muy sacrificada, he dejado estas cosas de lado para hacer lo que me gusta, pero no me arrepiento de eso y aquí estamos todavía dando cara. He aportado con un grano de arena hacia el deporte, alta gente me lo ha comentado, hay mucha gente que se ha interesado por este deporte y ha comenzado a entrenar gracias a lo que han querido practicar contigo, me gusta lo que haces, quiero aprender un poco de lo tuyo y así han ido llegando personas, personas que hasta el día de hoy me agradecen, que gracias a lo que les he enseñado caminan más seguro, algunos quizás no entrenan para pelear, pero les da mucha más seguridad, se sienten mejor como personas y eso es súper importante, es enriquecedor y siento que he aportado con mi grano de arena en cuanto al deporte y la sociedad más que nada, así que eso me enorgullece bastante.